Buenas noches queridas amigas, bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Paola y en esta oportunidad les traigo el unboxing del ciclo 11 de Natura. Aquí les presento la primera cajita, porque viene otro pedido en camino, que está pronto a llegar, va a llegar por ahí por el martes. Vamos a abrir la caja ahora. Ahora, este ciclo venía con muchas, muchas ofertas, como todos los ciclos. Pero lo que venía en súper oferta era el producto estrella. Ecos, castaña. Este era el producto estrella. Este es un frescor aromático de castaña. Este es un aroma muy demasiado rico, exquisito. Aroma de invierno. Un aroma suave, dulce, pero suave. Muy demasiado rico. Este lo usan la compañera a mí. Le encanta. A mí igual. También venían unos packs en oferta, que eran de castaña. Por ejemplo, venía el imperdible manos castaña, que venía una crema de castaña de 75 y una de 40. Aquí tenemos la de 75. Y la de 40 tiene que estar por acá. Yo no sé qué pasó acá. Pero me echaron puras cremas de 75. Bueno, mejor para mí. Se suponía que era una de 75 y una de 40. Así venía a 7.500 pesos. Venía una pulpa hidratante para manos, una pulpa hidratante para pies y una pulpa esfoliante para manos y pies. Por 14.400 pesos. Acá estaban las tres. Una, dos y tres. Y por cumplir 15 puntos, me venía una de regalo. Esta es mía. Este es un regalo para mí. Por eso me encanta vender Natura, porque siempre me llegan muchos regalos. Y este es el producto estrella que le llamo yo. A todo el mundo le encanta la crema de castaña. Aquí está. Maravillosa. Deja las manos exquisitas. La voy a dejar por acá. Venía este perfume en oferta a 12.900 pesos. Este perfume viene siempre a 18.000 y tanto. Y ahora venía a 12.900 pesos. Pero es un aroma nuevo. Este aroma es un aroma exquisito. Este perfume es dulce intenso, dice. Las nueces caramelizadas y el caramelo dorretido se mezclan a la cremosidad de la vainilla y las notas amaderadas. Es muy rico. Muy demasiado exquisito. Dulce, moderado, algodón dulce. Exquisito perfume. Por acá, esto sí que viene de la línea Face. Estos son productos nuevos de la línea Face. Por ejemplo, este es un desmaquillante para el rostro. Este viene a reemplazar la línea Face. La línea Face era la última en el ciclo pasado. Venían como en el último ciclo. Y estos vienen reemplazando a la línea 3. Este es un desmaquillante. De ahí yo lo voy a probar y les comento cómo es. Porque este es un desmaquillante. Porque este lo encargué para mí. También venía una hidratante facial. Que está acá para piel seca. También la voy a probar. Pero quería comentarles que estos productos son como para pieles más jóvenes. Porque para nosotros, de la edad mía, está la línea Cronos. Pero de todas maneras quiero probarlo para ver cómo es. Este viene con factor 15. Y viene con una fórmula aclaradora. Así que debe ser bueno también. Así que lo voy a probar y después les comento. Por acá tengo los mismos. Pero esta es una mascarilla. Para las personas que... Para la adolescencia. Para los lolitos, para las lolitas que están con puntos negros. Esta es una mascarilla. Que es una mascarilla esfoliante reductora de poros. Y saca los puntos negros. Y por acá tengo la misma crema facial aclaradora. Pero para piel oleosa, grasa. O grasa, que es lo mismo. Esta es una línea nueva. La línea Face. Y este que viene acá. Que es lo último. Es un regalito. Si yo le digo, si es maravilloso. Trabajar en Natura. Para quien quiera inscribirse, me dice lo más. Y yo le ayudo. Este y este, los dos. Por un peso. Por haber hecho pedido en el ciclo 10 y el ciclo 11 de ahora. Estos dos por un peso. Y les comento que este es justamente el champú y el acondicionador que yo uso. Esto es un revitalizador del pelo. Una fórmula post química para las personas que no hemos teñido el pelo. Y como yo este año empecé a teñirme el pelo. Me ha venido el pelo súper bien. Exquisito champú. Por acá viene una bolsa de regalos. Y por acá viene la consultoría del ciclo 12. Para ver lo que viene de oferta, lo voy a estar mirando y les comentando más adelante. Y esta es mi consultoría. Y vienen unas mostritas de regalo del humor propio. Que seguramente viene en oferta en el ciclo 12. Porque cada vez que me llega una mostrita es porque viene en oferta. Por acá la boletita. Y hemos terminado. Si este pedido era poquito. Pero como les comentaba, el martes me llega el otro pedido. Porque me han hecho, me hicieron más pedidos de crema natura. No, disculpen, de crema castaña. También me hicieron dos pedidos más de este perfume. Porque realmente venía en oferta. Y me hicieron más pedidos de estos. Pero lo hicieron esta semana. Así que estarían llegando por ahí por el martes. Y haría otro videito. Bueno, queridas amigas. Espero que les haya gustado el video. Espero que hayan podido llegar hasta este momento del video igual. Y si llegaron hasta acá. Las invito a darme un like. Las invito a suscribirse a mi canal. Las invito a seguirme en mis redes sociales. Y no sé si ustedes se dieron cuenta. Pero yo hice un videito anterior a este. Con todos los productos que me habían dado de regalo. Desde el marzo hasta la fecha. Haciendo un concurso. No han tenido muy buena acogida. No han seguido las reglas del juego. Pero bueno. Uno lo hizo con la mejor intención. Pero igual las sigo invitando. Para que me sigan en mis redes sociales. Y me acompañen en esto que me gusta tanto hacer. Hacer videos y mostrarles lo que estoy haciendo en estos momentos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas bendiciones. Hasta otra oportunidad. Chao. 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 Chao.